Estamos de retorno con las informaciones 3 horas con 27 minutos. Vamos a referirnos a un cosa que nos duele mucho. Esto se ha registrado en Cochabamba, el séptimo caso de feminicidio. Se necesita trabajar de manera coordinada y eso es lo que recomienda la Defensoría del Pueblo también para la acción inmediata en los casos de violencia hacia las mujeres. El pasado viernes la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia registró el séptimo caso de feminicidio donde un sujeto de 28 años victimó a su pareja de 29. Este hecho preocupa a las autoridades municipales departamentales. El representante de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba lamenta el accionar de los miembros de los Slims ya que estos funcionarios no hacen seguimiento de los casos de violencia que sufren algunas mujeres. Se ha detectado en varios casos de feminicidio que existía ya violencia previa. Vale decir que las intervenciones deben ser oportunas de los Slims y de las del CED. Hemos visto con preocupación, pero tiene que haber una agenda departamental para este tema. En el Consejo Departamental se está viendo una estrategia, se aprobó una estrategia. Son dos años de funcionamiento de un Consejo que no hay un producto cierto que se plasme en un cambio de la realidad. Los feminicidios desde luego que logran un pesar en muchas familias cuando se registran. Afirmó que los municipios no se abocan en temas de la prevención para tratar de erradicar conductas de violencia para identificar a aquellas personas agresivas y que tengan terapias y de alguna forma evitar los casos de feminicidio que se van incrementando con el pasar de los días. No se genera todavía una campaña sostenida para tratar de erradicar conductas violentas y cuando existan casos de agresores identificados se sometan a terapias inmediatas y criterios de protección. Esto tiene todavía muchas carencias que vamos a exhortar para que el Consejo Departamental haga un criterio de revisión en todos los municipios, un cronograma de acompañamiento porque lo demás está dejado a la voluntad de los servidores públicos sin supervisión ni los concejales y sin supervisión ni de los alcaldes.